Hola que tal a todos el día de hoy les voy a traer una pequeña herramienta que me ha sido muy útil cuando necesito grabar una iso de windows ya sea windows 7 windows 8 8.1 o windows 10 esto es para aquellos equipos que no tienen o no cuentan con un con una unidad de cd room o de dvd room primero lo vamos a descargar de esta dirección que están viendo en pantalla lo pueden buscar directamente en google simplemente con la palabra rufus en esta página nos vamos a encontrar primero un screenshot de lo que es el programa que como ven es muy sencillo una descripción de para qué sirve y en qué casos nos ayuda los links para descargar y en qué idiomas viene la ventaja de este pequeño programa es que es gratis no tienes que pagar por la licencia entonces si ustedes pueden apoyar con alguna donación pues bueno sería excelente no para que sigamos teniendo este tipo de programas entonces que vamos a hacer aquí en esta página nos vamos a venir a la sección de descargar y vamos a seleccionar la versión más reciente que para mí es la versión de rufus 2.10 vamos a darle clic y a la pantalla de guardar vamos a seleccionar guardar archivo como vemos descarga bastante rápido abrimos en donde lo guardo y listo bueno ya lo que vamos a hacer ya que lo tenemos descargado pues sencillamente lo vamos a ejecutar esta es una aplicación portable por la que no necesita ninguna instalación hacemos doble clic a nuestro archivo si nos aparece la pantalla para preguntarnos que si deseamos ejecutar la aplicación damos que sí e inmediatamente tenemos nuestro programa ya corriendo entonces ahora necesitamos conectar nuestra memoria usb a algún puerto si es que no la teníamos obviamente tiene que ser una memoria usb limpia no necesita tener nada de información puesto que automáticamente también el programa la tiene que formatear entonces si tu memoria usb tiene información te aconsejo que primero la salves y después formatees una vez que la computadora ha detectado la memoria usb también la detecta automáticamente el programa aquí en la primera pantalla nos nos muestra el dispositivo kingston de 8 gigas que para mí es la unidad f entonces aquí es donde se pone interesante tipo de la partición y del sistema destino la ventaja de este programa es que también sirve para instalaciones gpt y wifi cosa que es súper importante a la hora de instalar los windows 8 el 8.1 y el windows 10 sobre todo el windows 10 entonces en este caso yo simplemente voy a seleccionar el tipo de partición mbr para bios o para uefi porque quiero instalarlo en una computadora muy sencilla que todavía no tiene uefi tiene bios entonces voy a hacer esta selección el sistema de archivos lo dejo en default ntfs tamaño de cluster también lo dejo por defecto y la etiqueta nueva ustedes la pueden poner la que quieran si la dejan en blanco toma el nombre de la imagen iso que van a jalar en estos momentos entonces estas opciones de esta parte en opciones de formateo las dejamos tal y como están no movemos nada hacemos un formateo rápido el paso siguiente sería seleccionar nuestra imagen iso dando clic en este pequeño botón la imagen del windows 7 32 y 64 bits voy a abrir y listo en la parte de abajo aparece una advertencia usando la imagen de windows bueno el nombre de la imagen que ustedes seleccionaron ahora el paso siguiente simplemente sería dar clic en empezar aparece una advertencia que dice que todos los datos en la memoria usb kingston de 8 gigas serán eliminados pulsa ok para continuar y automáticamente comienza a crear una imagen botteable de nuestra memoria usb y eso es una ventaja muy grande que nos ofrece este programa nosotros ya no tenemos que hacer absolutamente nada más no tenemos que copiar archivos ni formatear con diferentes programas etcétera no el programa lo hace todo automáticamente la copia de los archivos de la imagen iso que ustedes estén manejando a la memoria usb es súper rápida entonces esta es otra ventaja más que tiene este programa rufus y eso la verdad es que es un punto muy a favor ya que otros programas que hacen exactamente lo mismo no tienen esa ventaja no se tardan aproximadamente una hora en hacer la copia de los archivos y cuando estás trabajando pues muchas veces eso te detiene entonces pues vamos a dejar que el programa haga lo suyo y regresamos cuando termine seis horas después bien pues como podemos ver ya ya terminó de copiar la imagen iso a la memoria usb se tardó 10 minutos con 55 segundos como ven pues fue súper rápido abrimos una ventana del explorador y vemos que nuestra memoria usb ya tiene un nuevo nombre con una capacidad ya diferente puesto que los archivos han sido copiados y si abrimos la memoria vemos los archivos de la imagen de windows copiados ahora simplemente tienen que ir a su equipo botear desde la memoria usb y seguir los pasos de la instalación bien pues eso ha sido todo por el día de hoy y ya sabes si el vídeo te gustó y te ayudó entonces compártelo muchas gracias